Y luego después fue el MySpace, güey. Que el MySpace que primero te dejaba subir dos rolas. Y luego cuatro. Y luego diez rolas fue lo que te dejaba. Y de repente empecé a aparecer en los top de MySpace, güey. Top de MySpace tenía el top de artistas, top de canciones y top de video. Pues yo aparecía en el top uno de artistas, güey. Que era lo que más gente de México escuchaba en MySpace. Yo estuve en uno por un putero de tiempo, güey. Y luego ya no. De repente me quitaron, güey. Porque haz de cuenta que... Cambiaron el algoritmo, algo. Estuvo bien culero, güey. Porque haz de cuenta que estaba yo en número uno, ¿no? En MySpace. Y luego apareció el PRI. De hecho hay hasta fotos, güey. Hay revistas... La revista de Flujo, ¿te acuerdas? La de Hip Hop. Hay unas notas ahí en donde aparece que yo estoy en el top número uno. Estaba YouTube número uno. Y luego abajo estaba Shakira, Wisin y Yandel, Espinosa Paz. Así un putero. Todos los artistas con disquera. Y yo era el único que decía Santa RM. Blanco. Sí, en blanco. Espacio en blanco. Y yo estuve durante... Y lo tumbaron, fíjate. Estuve durante meses ahí, güey. Y luego cuando saqué el disco de Ramo de Prozas... Ajá. Haz de cuenta que eran 12 canciones. 6 de amor y 6 de desamor. En el Ramo de Prozas ya haz de cuenta que... Estaba el top 10 y le ponías ver más. Y te ponía el top 50, ver más. Y te ponía el top 100, ¿no? Ajá. De artistas y de canciones. Pues cuando saqué ese, yo subí las 10 canciones al pinche... Al MySpace, güey. Y el top 10 de canciones eran mis 10 canciones. No mames. Y el top de artistas, yo estaba en uno, güey. Entonces, después de meses que... Tú entrabas a MySpace.com. Si entran nomás MySpace.com. Terminó la universidad a los 14 años, pues. O sea, para lo que estás contando, o sea, no seas mamón, güey. Eso es lo que uno quería hacer y a ti te estaba pasando a la verga, güey. Y sin... O sea, yo no entendía que era ese pedo, pues. Entonces yo no entendía que verga ser ese pedo. Bueno, sí, pero no como saberlo manejar. Sí, güey. Yo también me pongo a pensar... El charles una vez me dijo, güey, me dijo, es que tú estabas bien adelantado a la verga de tu época, me dijo. Tú estabas ya siendo viral cuando esa madre no... Nadie sabía qué pedo a la verga, güey. Exacto. El charles me lo dijo a mí. Ajá, exacto. Te adelantaste a la verga, me dijo. Hacías cosas... O sea, ya andabas... Tú pudiste haber monetizado y haber hecho un putre de fe. Desde el primer día. Pero nadie sabía cómo, vergas, manejar ese pedo, güey. Eso no tiene, güey. La gente viene en orden. No. Bueno, ahorita ya está un poquito más, pero aún así... Porque lo ha dado. ¿Sabes qué pasa? Como el rap ya está dando mucho dinero, ya hay gente ajena que se está dando cuenta y está llegando. Eh, güey, ¿sabías que puedes hacer ferias? Sí, así, así. Y abogados hasta como nosotros ya nos estamos dando cuenta que está saliendo shamba de ahí. Hay business, güey.